Bispo Cesario ha sido el lugar escogido para establecer la exposición Tierra de Sueños de Cristina Rodero. La muestra forma parte del programa Arte en la Calle, a través del cual la Fundación La Caixa quiere aproximar el arte a las personas fuera del marco habitual de museos y salas de exposiciones. Está compuesta por 40 fotografías que reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres de la India, donde viven las comunidades más marginales y vulnerables del país. La divulgación es un instrumento básico para promover el crecimiento de las personas, y por este motivo la entidad trabaja para acercar el conocimiento a públicos de todas las edades y niveles de formación. Durante un mes y medio García Rodero visitó hospitales, centros de acogida de mujeres víctimas de maltratos, talleres, escuelas y casas, logrando retratos que dan voz a aquellas personas a menudo olvidadas, niños y niñas, personas con discapacidad y muy especialmente mujeres. Madres, campesinas, costureras, novias de distintas confesiones, profesoras, enfermeras y estudiantes, tienen un papel destacado en este proyecto, que representa uno de los principales motores de la transformación de las comunidades de Anantapur. La muestra honda en lo más sensible y mágico del mundo femenino y en la fuerza y la capacidad de superación de las mujeres de Anantapur. La fotógrafa se ha acercado a ellas como un respeto reverencial. Ostinada y desmedida, Cristina García Rodero ha sabido sumergirse en ese mundo, fundirse en la existencia. Ella es una figura tutelar de la fotografía universal, tanto por su personalidad como por la repercusión nacional e internacional de su obra.